Hola, soy Karen Santander, parte de la familia de Queen Instrumentos Musicales. Queen Instrumentos es una empresa familiar que nació hace unos 20 años atrás. La inició mi papá Ricardo Santander, él trabajaba en una tienda de instrumentos que se llama Fender, que es una reconocida marca a nivel mundial. Nosotros vendemos principalmente partes y piezas de guitarra, instrumentos musicales, también hacemos trabajos de lutería. Bueno, esto surgió desde el conocimiento de mi papá. Él partió con un local aquí, chiquitito, en la Galería del Ángel y ahora trabajamos aquí en todo el entrepiso de la Galería del Ángel. Queen Instrumentos es una marca que nosotros importamos desde Corea. Son partes y piezas de repuesto de guitarra y de bajo principalmente. Acá nos encontramos con Nicolás Fuentes, que es luthier de Queen Instrumentos. Acá estamos haciendo un cambio de cuerda y ya estamos en la última. Además del cambio de cuerda, nosotros también ofrecemos el servicio de calibración, de reparación, reparación de la parte eléctrica, mecánica de la guitarra o de un bajo. Y además nosotros vendemos todo lo que son los repuestos. Acá también, bueno, están las cuerdas acá, los clavijeros. Pueden aprovechar de llevarse un cable, una correa, lo que sea para el instrumento. También vendemos fundas con forma para guitarras que tienen formas más raras que las comunes y corrientes. Nosotros nos diferenciamos principalmente porque somos como la ferretería de los instrumentos musicales, de los instrumentos de cuerda y guitarra y bajo principalmente. Los repuestos que nosotros traemos son de Corea. Eso hace mucha diferencia respecto a otros que por ejemplo vienen de China, que el material es de menor calidad. La calidad de Corea es muy buena y además, creo que otro fuerte que tenemos es la atención a nuestros clientes. Y además de repuestos, nosotros vendemos todo lo que es instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, audio también. Hacemos despachos a todo Chile. También tenemos una opción de entrega en Santiago, que si compras antes de las dos al día, te llega el mismo día. Eso en casi todas las comunas de Santiago y también lo entregamos por los couriers más conocidos. Los productos de estrella principalmente son los clarijeros, las cuerdas y otras partes ya mucho más específicas como tornillos, por ejemplo. Y la idea en un futuro es poder expandirnos a regiones o acá en Santiago con otras tiendas. Por hoy esta es la única tienda que nosotros tenemos, tiendas físicas. Los invito a todos a seguirnos en Instagram, arroba Queen Instrumentos. Pueden visitar nuestra página web, queeninstrumentosmusicales.cl También pueden venir a visitarnos a nuestra tienda, que está ubicada en Huérfano 786, oficina 114, en el entrepiso de la Galería del Ángel. Pueden enviarnos correos para cotizaciones de colegios, instituciones, lo que sea. Todo lo que no está acá, nosotros lo podemos buscar.